A nombre del señor gobernador, a nombre de los señores regidores, a nombre de los señores funcionarios de la Municipalidad Digital de Pomata, damos la bienvenida el día de hoy para festejar las fiestas carnavalecas 2015. Vamos a presentar también a nuestro idioma nativa, Cuyacueva. Muy buenos días. ¡Gabizarachi, Xilatanaca, Cuyacanaca! ¡Ucamastri, Jumanacarúan! ¡Arunda, Pujeniparáxma! Xilata, alcalde del Distrito de Pomata, sociólogo Walter Quiste Galindo. ¡Ucamaraki, Xilatas, Cuyacas, Regidores! ¡Ucamtiquipaza, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pomata! ¡Ucamtiquipaza, Xilataca, Cuyacanaca! Funcionarios de Gerencias, Sub-Gerencias de Cobanaca, Cuyapinacatea, Ibn Upacaraki, ¡Gracias! 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cuál es el problema de los ciudadanos? Dicengan que se hagan la sociedad de la ciudad de Guadalajara. Primero montan en el 주fecimiento y el gobierno de Madaldea. La Casa de la Ciudad de Ciudad de Guadalajara. En sus campañes,صolar y el pueblo de Madaldea, en su homoeía, encargarse por esta opción. La ciudad de Guadalajara, hagan la CIA de la Ciudad de Aguayara. En su forma de venir, la ciudad de Guadalajara se trata de una opción en el Comitéuen de la Ciudad de Guadalajara. y 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